¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Sabéis que siempre hemos hecho vídeos hablando de criptomonedas en momentos de vacas gordas, ¿verdad? En momentos que estamos batiendo récords. Y esta semana que ha ocurrido todo lo contrario, hemos tenido una aluvión de respuestas a nivel privado. Habéis escrito muchísimas personas preguntándome, Alex, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con Bitcoin y también por su defecto con el resto de las altas del mercado? Así que he decidido volver a contactar con Óscar para que nos dé su visión de lo que está ocurriendo. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues un placer, Alex. Estamos en un momento de terremoto en el mercado. Y bueno, también lo bueno que tienen las criptomonedas es que no te aburren nunca, nunca te aburres. Desde luego que no. Esta semana, sin lugar a dudas, no ha sido aburrida. Pero, Óscar, ¿qué está pasando en concreto? Porque como te decía, supongo que lo que me ha pasado a mí, a ti te ha pasado multiplicado por 10. Todas esas personas que te han contactado, ¿qué está ocurriendo en el mercado esta semana? ¿Y por qué ha ocurrido este movimiento de corrección o esta bajada? ¿Qué ha habido estos últimos días? ¿Cuál es tu opinión? Y lo más importante, ¿qué recomendaciones o qué perspectivas nos das a corto y medio plazo? Bien, pues bueno, es algo normal. El mercado tiene que respirar y tiene que corregir. Pensamos, ya lo decíamos hace unos meses, los vídeos en tu canal, de que cuando Bitcoin estaba a 10.000 y hablábamos de que Bitcoin se iba a 100.000 a 50.000, hemos llegado a unos 62.000. Pero piensa que se ha ido en muy poco tiempo. Es decir, no es normal que un activo en diciembre, de diciembre a abril, vaya de 10.000 a 60.000. Eso en Bitcoin, pero hemos visto altcoins que han, bueno, como BNB, la moneda de Binance, en diciembre estaba a 30 dólares. Pero es que ha llegado, el mes pasado llegó a 640 dólares. Es un por 20. Es multiplicar por 20 en solo cuatro meses. Eso no es normal. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es saber, entender que la tecnología va hacia ahí, el mundo va hacia ahí, pero está claro que a los gobiernos y al sistema general no les hace ni pizca de gracia de que estemos ante la mayor transferencia de riqueza de la historia y siempre van a salir noticias. Si vemos la historia de Bitcoin durante estos 12 últimos años, 2018 bajó de 20.000 a 3.500 cuando salía China, cuando salían algunos países de que iban a prohibir Bitcoin. Esto ya es, es decir, esto es inevitable. Esto no lo puede parar nadie, el mundo de las criptomonedas. Es como, ya no pueden parar internet. La gente puede enviar información sin haber una censura, ¿no? Solo en algunos países como China y demás. Pero es algo que blockchain lo que hace es enviar un activo a otro sitio y es una tecnología que es de grandísimo valor. Y lo que ha pasado, pues simplemente es una serie de noticias con Elon Musk, con China, Estados Unidos también. Y esto ya lo decíamos hace tiempo de que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Es decir, también están entrando las ballenas. Las ballenas son los que tienen grandes tenedores de Bitcoins y de criptomonedas, que lo que hacen es a veces manipulan los mercados, hacen transferencias, operaciones grandes, junto con noticias. Esto está un poco orquestado y hacen que la sangre llegue a los ríos y ahí es cuando los grandes tenedores compran barato y la gente particular se asusta y vende. Pero el consejo que le tenemos que dar es no vendan, aguanten. Ahora es el mejor momento de comprar, ahora es el mejor momento de comprar. Y acordado de este vídeo, de aquí a unos meses veremos cómo las altcoins, Bitcoin sobre todo, sube para arriba. Hemos visto también a Ethereum. El año pasado estaba... Ethereum fue de 1.500 dólares, se fue a 120 dólares. El año pasado, el año pasado estaba a 120 dólares sobre, no sé si febrero, marzo más o menos. Y hemos visto este mes que llegaba a 4.200 dólares. De 120 a 4.200 dólares es prácticamente por 40. Es una barbaridad. Ahora hay una corrección de 2.000 dólares y es algo saludable, es normal. Tienen que... Los mercados suben, liquidan y bajan y hay muchos mercados, mucha adopción que está habiendo. O sea que lo importante es controlar la emoción y que no pasa nada, simplemente que compren buenos proyectos como Cardano, BNB, Ethereum, Bitcoin y Holden. Holden que aguanten y compren rebajas y vendan cuando vean que es un mercado alcista y vayan sobre todo vendiendo por fases. Eso es una técnica muy interesante. Quizás puedes ir vendiendo el 25% cuando llegue a un tope, otro 25% cuando llegue a otro. Y luego sabemos que siempre hay correcciones y hay momento de compra. Sí, me encanta esa visión, Óscar, de no dejarse arrastrar por las emociones, ¿no? Y la visión a futuro entiendo que sigue siendo la misma a largo plazo. Hay un concepto también interesante que creo que podríamos hablar de, Óscar, porque en casi todos los vídeos hemos tenido la visión del inversor. Estamos holdeando, como decimos, en el sector, apostando a largo plazo, acumulando con la visión de inversor. Pero hay otra posibilidad de ganar dinero, que es a través del trading, que a pesar de que, y permíteme un chiste, últimamente en los vídeos de YouTube están saturadísimos las ofertas de trading, ¿no? Y hay, yo decía el otro día con un amigo de broma que casi hay más vídeos ya de parodias sobre traders que publicidad real de traders, ¿no? Pero para la mayoría de gente, aparte de este bombardeo al que estamos sometidos a la red, la mayoría de las personas, Óscar, desconocen por completo lo que es el mundo del trading y las oportunidades que ofrece. Y me gustaría enlazarlo más en el momento que estamos viviendo ahora, que, como decías, es un momento de compra en rebajas. Y que, a diferencia de holdear, ahora, si estamos trayendo monedas, también podemos estar ganando esos picos, esas subidas y bajadas y ganarle una rentabilidad adicional que, normalmente, el inversor por sí solo no tiene, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Correcto, correcto. Como todo comercio, la clave está en comprar barato y vender más caro. Y las criptomonedas es un activo, como puede ser una camisa, como puede ser unos zapatos, es lo mismo. Entonces, cuando hay rebajas hay que comprar y cuando esté al alza hay que vender. Claro, esto hacerlo como trader, nosotros, bueno, ya estamos utilizando bots, estamos muy conectados con personas profesionales y sabemos cómo hacerlo, pero para la persona normal, o sea, particular, que no tiene tiempo, te tienes que dedicar a esto para realmente ser profesional y tener resultados. Y hemos tenido en los últimos meses muchísimas personas que nos preguntaban, oye, ¿y cómo yo puedo entrar al sector de las criptos? Porque no sé cómo funciona. Y ahora hay un concepto muy interesante que se llama copy trading, que lo que hace esto es copia las señales de un experto. Un experto que hay un grupo de traders que tienen entre 5 a 10 años y ellos lo que generan son cuentas espejo, en el cual ellos están generando el dinero para ellos porque tienen muchísima experiencia y lo que hacen es, a través de un software, inteligencia artificial, copian esas señales en miles de seguidores que les siguen a estos traders y tienen los mismos beneficios que tiene el trader profesional. Ellos ganan un porcentaje mensual, como si te suscribes a Netflix, ellos ganan una cuota mensual de miles y miles de seguidores y lo que hace es que el trader se beneficia porque al final está haciendo el mismo trabajo, pero el seguidor de ese trader pues también se está beneficiando y algo súper, súper importante y siempre lo que aconsejamos es que sus criptomonedas no se las entreguen a nadie, que las tengan en su propio exchange, en Binance, en Kraken, en HitBTC, un exchange es como tu banco y tú eres el dueño absoluto de ese dinero, no se lo estás entregando a nadie. Pues con este modelo de negocio es una forma muy interesante para que tú puedas invertir lo que quieras, 500.000, 2.000, 3.000 dólares o más, lo tengas en tu poder, comiences a introducirte en el mundo cripto y alguien profesional esté trabajando esas criptomonedas en momentos bajistas, alcistas, sabe cuándo entrar, cuánto salir y lo más interesante es que no tienes que preocuparte de las noticias, no tienes que estar pendiente de las gráficas porque es tiempo, dedicación y muchos años de experiencia para saber entrar y salir y esto es una forma automática para que tú puedas, pues, de alguna forma introducirte en el mundo cripto y generar dinero todos los días. Me encanta el sistema, Óscar, porque es algo que desde el primer día en el canal he intentado potenciar como es el hecho de obtener ingresos pasivos, ¿no? Como a mí me gusta decir, tener varios grifos abiertos que vayan goteando dinero continuamente de forma automática 24-7 y lo más bonito y lo más interesante para mí es este concepto que comentas que tú no pierdes nunca el control de tu dinero porque sabemos que hay, han habido scams, han habido fraudes, estafas en internet en el que tú cedes tu control del dinero a terceros y ahí siempre estás expuesto, ¿no? Entonces, en este caso que tú no pierdas el control del dinero me parece algo genial y contar con la gestión de personas que, como bien dices, a nivel profesional saben lo que hacen, tienen experiencia, llevan mucho tiempo gestionando y no necesitas tú tener los conocimientos técnicos de los que muchísimas veces las personas comunes, como tú decías, carecemos, ¿no? Y lo más interesante es poder, siempre poder, no sé si todos los lectores de tu canal los suscriptores conocen a Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre ese libro es tremendo, todo el mundo debería leerlo y habla de los cuatro cuadrantes, ¿no? del empleado que emplea su tiempo por dinero el autónomo trabaja, digamos, trabaja, genera dinero con sus propias horas pero no tiene jefes y la parte más importante, la parte derecha, ¿no? el dueño de negocio y el inversor y aquí hay una opción muy interesante de cómo una persona normal puede pasar directamente a la parte derecha del cuadrante a ser dueño de un negocio el concepto de cripto con 99 dólares al mes una persona puede generar un negocio internacional en cualquier parte del mundo de una forma muy sencilla simplemente conectando las llaves API las llaves secretas que conectan con el trader en tu exchange ¿ok? y además puede compartir este concepto y crear una red de clientes a partir de aquí la parte muy importante es que a la vez que tú puedes crear tu propio negocio por 99 dólares al mes con esa misma membresía tú estás generando con tus mil dólares o cinco mil dólares que tengas en tu propio exchange estás siendo inversor porque estás multiplicando tu dinero y la clave está en que tu dinero trabaja más duro que tú por el dinero entonces en ese mismo acto con 99 dólares al mes una persona de forma inmediata está pasando al cuadrante de derecho de ser dueño de negocio pero a la vez está generando ingresos con total control de su dinero y se apalanca la experiencia de una persona y le hace multiplicar su dinero y también puede montar su propio negocio es algo realmente es algo muy bueno y muy simple y sobre todo muy económico para que una persona pues que tenga ganas de salir de esa situación que tenga pueda entrar al mundo cripto y pueda aprender y sobre todo pueda tener libertad tiempo y pueda crecer Genial Oscar aparte del tema económico que ya has dejado claro que está la cuota que has comentado de 99 dólares pero la cantidad de invertir es elegida por la propia persona y entiendo que es a partir de cualquier cantidad pero para aquellas personas que sean que no sean muy luchas en el tema internet o que nunca hayan invertido en cripto y tengan dudas del proceso técnico de cómo iniciar y si se van a aclarar con todo el proceso hay un equipo de apoyo hay esa labor de ayuda para estas personas que no son demasiado diestras en el tema internet en general y mucho más en el tema cripto entiendo que hay una especie de soporte o asesoramiento para poder guiar a esas personas Correcto hay un sistema de formación para que la persona se introduzca en el mundo cripto y aparte que es muy sencillo porque una vez lo configura ya no tiene que preocuparse más simplemente va a ver su resultado va a ver su crecimiento y en el momento que él quiera desarrollar un concepto de negocio puede expandirlo y de forma muy simple lo que me gusta es que es algo muy sencillo muy simple para cualquier persona Muy bien pues no sé si quieres añadir algo más a mí me queda claro Oscar no sé si tienes algún apunte adicional y si no pues como siempre dejaríamos los datos de contacto en el tanto los comentarios como en la descripción del vídeo para que puedan contactarte no sé si quieres añadir algo más Sí, no simplemente pues que ahí tienen una oportunidad muy buena de poder ampliar horizontes de forma simple económica y que ahora es un momento como ya lo dijimos hace unos meses recomendamos que la gente comprara Bitcoin a 10.000 dólares pues esto es una opción muy buena de poder introducirse en el mundo cripto y evolucionar y salir de la zona de confort que es la clave para crecer la vida Ahora que has comentado los 10.000 dólares Oscar estoy haciendo memoria que ya hace prácticamente un año que nos iniciamos en este campo y hemos visto como decías antes como Bitcoin llegó a hacer un por 6 y hemos visto como este maravilloso universo ha cambiado la vida de tantas y tantas familias a nivel financiero en calidad de vida y esperemos que siga haciéndolo Después de un año prácticamente hemos visto testimonios de personas que literalmente el entrar en el mundo cripto bueno familiares tuyos mismos amigos conocidos de que desconocían el mundo cripto y gracias a esto se les ha abierto un abanico y ahora están están en otro nivel ven la vida de otra forma y bueno sobre todo los resultados económicos han sido espectaculares Pues que así siga Oscar que así siga así así seguirá lo único que hay que tener paciencia no siempre va a estar todo hacia arriba van a haber momentos de correcciones bajistas pero la clave que hay que ver un poquito la tecnología lo que va a cambiar el mundo y sobre todo que se conecten que aprendan hay canales de criptomonedas muy interesantes como el tuyo también que aprendan y eleven sobre todo su creencia y su conocimiento porque si tienes conocimiento y sabes donde estás no pasa nada si el mercado baja Genial Oscar pues muchas gracias por tu tiempo por haber compartido nuestros conocimientos y a vosotros amigos a todas las personas que deseéis poneros en marcha tomar acción os dejamos los datos de contacto y no es cuestión de iniciar el camino os envío un fuerte abrazo y como siempre hasta el siguiente vídeo gracias Oscar un saludo que vaya bien